La pizza es deliciosa. Si, si, es bien. Yo me siento activa. Yo también. Vamos a correr. No corremos, vamos a un paseo. Si, vamos a un paseo. Vamos alrededor de la escuela. Mira, es una fiesta. Vamos a quedar y bailar. Si, a mí me gusta bailar. No mirar estas más puertas. Vamos por en puerta. No, vamos por en la segunda puerta. No. 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 No.